Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. A gusto saludarlo. Buenos días, igualmente. Gracias por la oportunidad. Antes de entrar en materia de los resultados y los aportes que se dieron en este foro, don Rubén, me gustaría también su posición acerca de ese planteamiento que ya ha hecho la empresa privada con respecto a los cierres y las manifestaciones que se han estado registrando, no solamente durante las últimas horas en el país, sino durante algunas semanas anteriores con acciones en diferentes puntos del país, y cómo esto de alguna manera tiene interferencia en ese proceso de reactivación económica. Bueno, hemos sido consistentes en rechazar el cierre de calles porque consideramos que es un método antidemocrático. La protesta es aceptable. La protesta en democracia es importante, pero tiene que hacerse dentro de los contornos de las normas constitucionales, es decir, sin afectar a terceros. Al final, el cierre de calles no resuelve ningún problema. Eso lo hemos manifestado de forma reiterada. Tenemos que establecer una ruta común para reactivar la economía, para mejorar las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos. También hemos advertido que hay que cambiar el método de gobernanza. Debe ser mucho más proactivo, se deben anticipar los problemas, dar soluciones, se debe ejercer la actividad política, la actividad pública, con transparencia, de tal manera que los ciudadanos podamos auditar el ejercicio de esa actividad. Si nosotros no nos volcamos con un compromiso de nación, a construir un compromiso de nación, nosotros podemos estar afectando severamente el destino de Panamá. Entonces, aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la reflexión, para que se evite la violencia y podamos reconducir las diferencias por el camino del diálogo y por el camino del entendimiento. Se evalúa que las situaciones se dan por la ausencia donde usted ha manifestado las respuestas oportunas y anteceder a las acciones, pues esas decisiones que vayan en beneficio de la colectividad, ya que es lo que precisamente pide antes de estas manifestaciones. Pero considera que el gobierno está atendiendo de forma oportuna estas realidades antes de que se desate este tipo de acciones? No, yo creo que por eso estamos haciendo un llamado a reevaluar los métodos de gobernanza. Es decir, en una democracia todo el mundo tiene derecho a hacer reclamos, a hacer planteamientos para mejorar sus condiciones. Eso es legítimo y el gobierno tiene que ser transparente. El gobierno tiene que plantear lo que puede hacer y a lo que se compromete. Si se compromete, debe cumplir en el plazo establecido y debe haber un proceso de información permanente a fin de evitar el desbordamiento de la situación. Nosotros no podemos aceptar que esto vaya normalizándose en el sentido de que siempre veamos cierre de calle. Entonces la anormalidad la convertimos en normalidad y comenzamos a corromper la democracia y establecemos un patrón en el cual no existe una verdadera convivencia dentro del marco jurídico. Eso es inaceptable, totalmente inaceptable y queremos establecer a través de la empresa privada un mecanismo de diálogo, ofrecernos para encauzar cualquier proceso dentro de los usos de la democracia. Es decir, que nosotros también podamos contribuir a buscar soluciones, a ser parte de las soluciones, porque no solamente hay que agitar los problemas, sino establecer parámetros de solución a los problemas. Si nos preocupa la situación, queremos que haya una reacción más dinámica por parte de las autoridades y las autoridades también tienen que tener el compromiso a la vez de responder a los reclamos, garantizar el orden público. Para mí es algo lamentable que la violencia se haya desbordado a tal nivel que hay un herido grave por arma de fuego. Ese no es el país que queremos. Colón tiene muchas oportunidades que tenemos que explotar en beneficio de los colonenses y del país y tenemos que fijarnos en esa hoja de ruta común para alcanzar los objetivos que todos anhelamos. Es decir, un Colón próspero, un Colón lucro, que al final tenga progreso para todos sus ciudadanos. Y en esa iniciativa precisamente que plantea el sector privado, don Rubén, se desarrolla este foro de reactivación económica que busca de alguna manera brindar aportes para el desarrollo del país, para levantar una economía que no es la única. A nivel mundial hay un impacto importante, producto no solamente de la pandemia, sino de las medidas que se tomaron durante la pandemia. ¿Qué aportes se ha podido hacer durante el desarrollo de esta jornada y qué balance se puede hacer y compartir con la audiencia al respecto? Bueno, la jornada fue una jornada intensa, de verdad, que nos sentimos muy contentos de la repercusión que ha tenido este esfuerzo de debate. Conep siempre va a ser un laboratorio de ideas, de proposiciones. Queremos generar insumos para las políticas públicas. En ese sentido, ayer se habló del mercado laboral, el Estado, la situación del mercado laboral, se habló de la necesidad de mejorar la educación para que esta forme a nuestros jóvenes que puedan conectarse con el futuro, con las nuevas tecnologías, con el desarrollo que actualmente se tiene a nivel global y que podamos construir un país competitivo. Se habló también de la posibilidad de generar confianza para atraer inversión extranjera. Temas esenciales que tienen que ver con áreas o sectores que son disparadores de empleo, como el turismo, cuál es la situación del turismo en este momento. El presidente de la Asamblea Legislativa participó el presidente de la Asamblea Legislativa porque queríamos tener una conversación sobre el marco normativo que requiere el país para estimular la reactivación económica. Estamos también dentro de ese foro abordando el tema del impacto de las situaciones internacionales que han estado en este momento. han estado conspirando contra la reactivación económica y que son causas totalmente externas, como es la guerra de Rusia contra Ucrania, que está generando la elevación del coste del combustible. En fin, toda una cantidad de temas conducentes a, como ya lo dije, a producir políticas públicas que nos puedan ayudar a salir de esta tormenta producida por el COVID y por otras circunstancias extrañas a nuestro país. Rubén, antes de finalizar esta conversación, como un exponente del sector privado organizado a través de CONEP, esa relación, y usted ha planteado los temas que giraron en torno al desarrollo de este foro, la educación, el tema laboral y, por supuesto, la inversión extranjera. Y en esa trilogía de componentes, ¿cómo se ve aquellos espacios que requiere el sector empresarial y que de alguna manera quizá no estamos preparando a esa masa laboral? Hablo específicamente no de las profesiones tradicionales, sino las que la industria y otros sectores empresariales están requiriendo o podrían requerir al incorporarse a nuestro país. ¿Qué iniciativas pueden plantearse en ese sentido? Bueno, nosotros permanentemente, a través de distintos gremios, hemos estado manifestando las necesidades de mano de obra que requiere formar el país para poder proyectar un desarrollo sostenible. Hemos estado en comunicación con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación también, y creemos que existe optimismo y voluntad, pero tenemos que ser persistentes en este esfuerzo y más en esta coyuntura de crisis global. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la competencia entre los países se ha exacerbado mucho más. La pandemia generó una situación inédita en los últimos 100 años y ha hecho que los países traten de renovar sus procesos, traten de adaptarse de manera más eficiente al futuro, y nosotros no nos podemos quedar atrás porque quedarnos atrás sería perder la capacidad competitiva. Entonces, el tema de la educación es un eje transversal. No podemos seguir educando para profesiones que van a desaparecer. Tenemos que educar en tecnología, en inteligencia artificial, tenemos que profundizar conocimiento en la ciencia, y además de eso, tenemos que hacer una gran reforma que permita tener infraestructuras adecuadas para que nuestros estudiantes tengan igualdad de oportunidades. Eso es esencial, porque la educación es un gran igualador social. a través de la educación podemos abatir la pobreza, combatirla, como creo que es el interés de todos los parámetros. Quiero agradecerle, don Rubén, la oportunidad de sus oportunos comentarios en base a la realidad del país, a la situación económica, y por supuesto los requerimientos que tiene el sector laboral y el sector empresarial en materia de mano de obra. Muchas gracias, buen día. Gracias, Ricardo, buen día. Saludos a tus oyentes. Avanzamos siendo las 7.25 minutos de la mañana.